El Ejército de la Nada Todos ustedes saben que yo masacré al ejército del cura Hidalgo Que tome pronto vuestra plaga En todo este tiempo siempre he llevado mi corazón Y usted me recuerda todo por lo que se debe vivir De veras cree que lo lograremos Tomar el fuerte e independizarnos Suelta las armas y levanta las manos Morelos ¿Dónde están Morelos? Yo sería capaz de arriesgar todo por el general Morelos A veces hay que dejar algunas cosas en el camino Si no aceptan Nos confiamos Nos juraron que habían vencido a Morelos Y ahora viene para acá General Les recuerdo que solamente tenemos un par de cañoncitos Tenemos que crear un país nuestro Se confabularon en mi contra Y le pusieron preso a mi cabeza Le parece poco Confío en usted Yo nunca me voy a rendir Y juro solemnemente Desempeñar el cargo de representante del supremo poder ejecutivo Que el congreso me ha conseguido ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.